Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino Pues bueno gente, lamentablemente todo lo que tiene un principio tiene también un final Y si, dejo Youtube Dea, es broma gente, toca terminar con la serie de Dragon Ball AF vs Dragon Ball Super Así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams Vamos a hacer una batalla entre el team de Broly en Super Saiyajin 5 vs el team de Broly en Super Saiyajin Blue Así que... ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, te puede durar infinito, muy fuerte Locutor 2, la transformación ya sabéis que la quitamos Porque en esta serie no vale ni cambiar ni transformar al personaje, tanto para mí como para la CPU Y ajuste el mapa, ¿no? Vale, subo el mando, lo bajo, funciona bien, furula todo perfecto Triangulito y jugador 1 vs CPU Y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Pues nada gente, para quien se ha nuevo en el canal Tienen que saber que yo escogeré como personaje principal a Broly en Super Saiyajin 5 Que lo tenemos aquí con 12 barras de vida Y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio Y para el team de las CPUs escogeremos como personaje principal a Broly en Super Saiyajin Blue Que tiene 14 barras de vida, hashtag injusticia para mi persona Y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio Estamos en la ISO de Dragon Ball Super vs Dragon Ball AF V2 del amigo Franco Assassin Y aquí gente, los aleatorios son importantísimos Porque dependiendo del personaje que nos salga Tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas Donde las barras de vida van desde 9 hasta 20 Dependiendo del personaje Así que gente, no sean malignos y deséeme suerte Por cierto, tengo un handicap más gente No puedo hacer el poder final con el personaje principal mío Con este Broly Super Saiyajin 5 ¿Por qué? Porque se me traba la ISO Es la segunda vez que hago el gameplay Se me ha trabado gente Así que lo tengo chungerele Pues nada gente, empezamos Se acogemos al personaje principal de mi team Que es Broly En Super Saiyajin 5 Con 12 barras de vida Le damos Normal Color 1 sí Y nada gente Que toca ahora La religión de los aleatorios El segundo Para mi equipo ¿Será? Normal Color 1 sí Vale Vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Goku Super Saiyajin 9 Full Power 15 barras de vida Sí No es el que más barras de vida atiende No es el más fuerte tampoco Pero es el personaje con mayor defensa de toda la ISO O por lo menos, eso creo yo Pues bueno gente Mucha suerte Venga el tercero Para mi equipo ¿Será? Normal Color 1 sí Vale Gogetan Super Saiyajin Blue Evolution 13 barras de vida Buena imagen de selección encima Venga el cuarto Para mi equipo ¿Será? Normal Color 1 sí Vale Que flan Super Saiyajin Rose 14 barras de vida Bueno pues Dos fusiones seguidas Hashtag coincidencias Hashtag yo no lo creo Y puro Saiyajin también Hashtag coincidencias por dos Engañé el quinto y último Para mi equipo ¿Será? Normal Color 1 sí Pues otro Saiyajin Sí, sí Trunks El hijo del principito Y también el hijo del rey del spam Vegetta 10 barras de vida Super Saiyajin Blue Pues no está mal Si tuviera que puntuarlo Le daría una nota De un 9,5 Y diréis ¿Por qué tanto? Porque este personaje Gente Este personaje Este Goku Super Saiyajin 9 full power Tiene una defensa Que da mucho Mucho Pero mucho Mucho miedo Así que por eso Un 9,5 Si no tuviera esta defensa Este Goku Si fuera por ejemplo Vegetta Super Saiyajin 9 full power Pues la nota bajaría Por lo menos A un 8,75 Por ahí Por lo menos Venga le damos a fin Escogemos al personaje principal Del team de la CPU Que es Broly En Super Saiyajin Blue Con 14 barras de vida Le damos Normal Color 1 sí Y nada gente Vamos a empezar Con el team De la CPU Y sus aleatorios Venga el segundo Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 sí Vale Black Gogeta Mikatzenogokui Perfecto 15 barras de vida Venga el tercero Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 sí Vale Irina 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 la bonita 11 barras de vida Venga el cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 sí Uy 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 Sufrimiento extremo Otra vez No tío En esta serie Con el gameplay De Gogeta Ya hubo sufrimiento extremo Salió el peludete Y ahora La CPU me copia A mi mejor personaje Tío Esto no puede ser No puede ser Siempre pasa lo mismo Siempre me trolean Últimamente O que ¿Qué pasa? Pues nada gente Lo tenemos chunger Otra vez Vídeo largo de nuevo Venga Y el quinto Y último Para el equipo de la CPU Será normal Color 1 sí Vale Black Baby Vegetto Bueno Asequible 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 Pues nada gente Si tuviera que puntuar El team de la CPU Le daría la misma nota Que a mi team Un 9,5 Sí ¿Por qué? Por este personaje De nuevo Será interesante esta batalla Interesante Vamos a cerrar este gameplay Con broche de oro Creo yo Lo malo es que la batalla principal Como bien he dicho Pues Complicada no Lo siguiente Sin poder tirar el poder final Va a ser chungerele Gente Venga le damos a fin Y nada Vamos a jugar en Namek Agonizando Pero antes de empezar Gente Traguito de agua Y ahora sí gente Sin más preámbulos Comenzamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace a mi Instagram Seguirme Que no cuesta nada hombre Y nada gente Suscribiros a este canal Si no lo estáis aún En el canal de Jotocicon89 Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Con vuestros amigos Activar la campanita Cuando os suscribáis Y si deseáis Pues haceros bien Pero claro que sí Me apoyaríes bastante Vale venga gente Complicado esto eh Lo del poder final tío Ya Exagerado La batalla principal No creo que me la lleve Lo intentaré Pero es que son Dos barras de vida más Y aparte Lo del poder final No Vale me da tiempo A cubrirme Engánchale tú Lo del poder final Ya Es un handicap Bastante grande Pero sí Podemos ganar La batalla principal No hay que tener Mente perdedora gente Y la global también Aunque La CPU ha sido muy maligna Pero muy Muy maligna Eso de copiarme Eso de copiarme Al kokun Ese de altísima defensa Es ser muy maligno Vale me cheto Con un puntito Porque sí Antes he repetido Este gameplay Bueno lo estoy repitiendo Se me trabó la iso Haciendo el poder final Por eso sí que se cheta Con un punto Así que te voy a hacer El primer poder Engánchale por dios Ahí está Grandioso 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 Me queda afónico Afonía permanente Del señor J Vamos Ahí es Bien, bien, bien Vamos Pisotón Me cheto de nuevo Y cuadradito puro Que te vas a llevar Creo yo Ah Cuadradito puro Bonito Para el azulito Oh Uh Que evasión más bonita Tengo que estar Todo el rato pensando Señor J No tienes El poder final Él se cheta con dos Tendrá más vida Y más poder seguramente Cuidado Dios Qué poco que me ha quitado Menos mal Menos mal Ha pasado algo raro Gente Se chocó contra Contra el muro invisible Vamos Ahí está Ah Qué me zampeso Con papas La vida verde Se me ve ella Se me ve la vida verde Venga Batalla principal Lo te doy por perdida Uf Es más rápido Ese Broly Que el mío El mío es muy lento Es un tanque Gente Es un tanque Un tanque musculoso Tú No me No me enganché Mucho con ese poder Estoy teniendo Bastante suerte Pero qué spamero Que es Tío Qué desagradable Llévate esto Crooker Mira se comió Se comió Se lo comió Tenemos la misma vida Más o menos Yo tengo menos Pero tampoco no es para tanto Se puede ganar Gente Oh Pero se había hecho ¿Cómo me he comido eso? Si estaba detrás suyo Qué falso ha sido eso Gente Injusticia para mi persona ¿Cómo se puede ser tan Maligno Macho? Venga Agarrón Buena pasión Tío Venga Me cheto Encima con las ondas expansivas Que no las hago yo Las hace el mando Por la patilla Porque le da la gana Cuadradito puro bonito Quiero ver que esa vida Baje y se lo esquiva Y se lo esquiva Tremendo vídeo El de Gogeta ¿Eh? ¿Verdad? Choques De poderes Choques De meteoros Y choques de cuadraditos Puros que hubo Choques de cuadraditos Puros que hubo En el anterior vídeo De esta serie Si pudiera tirar El poder final Estarías en el carré En el carré Estarías Pamero del demonio Este macho Qué pisado que es Menos mal que tampoco No quita mucho Llévate esto Ahí está Te lo comiste Aún así me saca vida Pero tampoco no mucho Venga Levántate Kruken Recibe mi poder Recibe ¡Uy! Me ha salido un golpe perfecto Y se lo esquiva el maligno Tío Tío Que el mapa este Me está troleando mucho Que también me ha salvado La contra o algo Vale Ha frenado bien Me ha perdonado ahí La CPU ¡No! ¡No! ¡Tío! Me lo va a matar Creo ya El día ¡Maldición! Le faltaba muy poco El día Pues nada Ya gente Ya hemos cerrado mal Esta serie Hemos cerrado perdiendo Madre mía La defensa que tiene este personaje Madre mía La defensa que tiene Y lo que quita cuerpo a cuerpo Vosotros diréis Señor J Usted ha dicho que solamente Tiene una alta defensa No También tiene un alto ataque Y quita mucho con los poderes Pero Comparado con el Con el infinito No gente No tiene mucho poder Ni quita mucho cuerpo a cuerpo Su mayor virtud Este Kukul Es su defensa Y lo veréis Dentro de poco En un gameplay ¡Uy! Se me va el mando ¡Venga! Pues nada gente Lo más seguro es que Con este Goku Bueno lo más seguro no Casi 100% seguro Al 99% seguro Es que terminemos Este gameplay Con este Kukul Bueno Terminando lo sé Pero llegaremos hasta El otro Kukul Que me ha copiado la CPU ¡Claro que sí! Que siempre me copia alguno Y siempre me copia el peor ¡Vamos! Vale 15 barras de vida Que tiene ese personaje Próximamente le veremos La vida verde A la voz de los Kiba El Black Gogeta Mi Kasteno Goku ¡Venga ahí! El mapa este tío Está salvándome Mucho a mí Y mucho también a la CPU Agarrón Grandioso Primer poder Ahí está Buena enganchada De momento Le vamos quitando 39.000 de daño 39.530 Que subirá hasta 50.000 Supongo 56.000 Detrás de ti Pobrecita la CPU ¡Pobrecita! Esto falló Gente Esto falló Esto falló ¡Vamos! Agarrón Al café Vale Irina Me cae bien Me cae bien Perteneces al Team Wii Pero tengo que bailarte Amiguita Tengo que bailarte Cuidado ¡Uy! Se va a hacer Larga la batalla Entre los dos Goku Super Saiyan No ve full power Os aviso ya Que se va a hacer larga La defensa que tienen los dos Yo creo que va a hacer Que dure la batalla Mucho 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 Tiempo ¡Bien! Es mi certidumbre Me parece que es la primera vez Mira que llevo mucho gameplay Con esta ISO Que va a haber un cara a cara Entre estos dos personajes Vale Me comí un poco de ese poder Pero no gran cosa Detrás de ti Encima cuando hace el detrás de ti Se cheta Este personaje es clave En lo siguiente Venga Cuadradito Bonito Puro Ah Se cae Se cae Se cae Se cae Mira Se quita vida y todo Está nerviosa La rubia guapa Tremendosa Se cheta Oh 160 con 4 aciertos La defensa que tiene este personaje Da miedo No Lo siguiente Da mucho 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 miedo La lástima Lo de la batalla principal Me ha dado rabia No El poder final Me lo voy a llevar Lo de la batalla principal Ha sido Ay Que rabia Que rabia Que rabia Gente Quería cerrar bien Esta serie 2220 Qué triste Qué triste Está chetando mucho La rubia juega como yo Como se nota que ha entrenado conmigo por las noches Vamos Venga ahí Venga ahí Vámonos Tendría que tener persecución infinita este personaje Venga No sigo el combo Porque si no Después me hace el poder ese de la onda expansiva Y no le enganchamos Es una tontería Es una tontería Acércate Oh Le quería tirar el segundo poder Pues mira Te lo llevas ahora Lo veis gente Los poderes tampoco No quitan demasiado Cuidado Estallido gigantesco Casi me engancha Pero no Está jugando bien la rubia La rubia está jugando bastante Bastante bien Ah Te salvaste Vamos Cuadradito Bonito Agarroncito Y un detrás de ti ahora Vamos a jugar un poco Ahí está No Se cayó Le quería repetir lo mismo varias veces Tío Venga No 900 de daño Tío La defensa que tiene este personaje Es majestuosa Al café Pues bueno gente Se viene lo shido Ya veréis ahora Ya veréis Lo largo que se va a hacer esto Gente Madre mía Guilardo Paciencia aquí No le quito nada Pero él tampoco me quitará nada Y tenemos los 2 15 barras de vida Bueno yo tengo menos Como es obvio ya Qué bonito ha quedado eso Pero no ha sido por mí Ha sido por la habilidad De este Kokun Buena pasión Pues es que no le quito nada Tío No le quito nada A ver un poder final Tío 2840 Gente Gameplay de 50 minutos Lo estoy viendo Lo estoy viendo No 50 minutos no Pero esta batalla va a ser De las más largas De mi canal Sin lugar a dudas Contando un personaje Versus otro personaje No estoy hablando de 5 vs 5 Venga Y aquí si caigo gente He perdido ya Tener en cuenta Que si esta batalla la pierdo Este cara a cara lo pierdo No hay ningún personaje De los míos Que pueda contra este Goku Tanto el mío Como el de la CPU Tengo una defensa terrible Gente Terrible 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 Venga Dios Es que no le baja la vida Tío Es brutal Buena contra No me mueves Amiguito Se cubre bien El maligno Se cubre Bien 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 El poder Am Por desviar la ráfaga De aquí Me lo comí El poder Igualmente mirad Lo que me quita el poder Gente Madre mía 1610 Madre mía Guilardo Chetamiento No me ha dejado Me cheto No lo muevo Ahora sí Madre mía No No Y no sé por qué digo No Porque es que igualmente No voy a quitar nada Te lo hago yo Te lo hago yo Ahí está No te quito nada Gente Es como cuando te comes Una ensalada Y dices No me ha llenado nada El estómago No vamos Chetamiento Detrás de ti Ah Cuadradito Agarroncito Detrás de ti bonito Ah Ha salido mal Ha salido mal Madre mía Poder final Dos mil y pico de daño Dos mil trescientos cincuenta El poder final Madre mía Madre mía Madre mía Me voy a quedar afónico Gente Afónico 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 Y la vida verde ¿Para cuándo? Y la vida verde ¿Para cuándo? Vamos Oh Segundo poder Cuidado 830 Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Quién tendrá más vida? ¿Él o yo? No tengo ni idea Yo creo que con la caña que le he metido Aunque no le haya quitado mucho Yo creo que Ya tengo más vida yo que él ¿Quién verá antes la vida verde? ¿La CPU o yo? Hashtag intriga Acabaré contigo Pues yo También Acabaré contigo Claro que sí Cara a cara En todas reglas Ojo por ojo Diente por diente ¿Me engancharás? Pues sí Sí que me ha enganchado Sí Sí que me ha enganchado Es absurdamente Portentoso en defensa Es absurdo gente Es demasiado Es que Es demasiado tío Es que no hay palabra en verdad Tiene mucha defensa tío Imaginaos 5 vs 5 Con estos personajes eh 5 Goku Super Saiyan 9 Full Power Versus 5 Goku Super Saiyan 9 Full Power ¿Cuánto puede durar el vídeo? Yo calculo más o menos Que unas 2 horas o por ahí eh No sé la verdad Es que si hay un loco Que se atreve a probarlo Se puede modificar la Ison ¿Verdad? Y podéis cambiar el personaje Y ponerlo en Saiyajin O en Cell Jr. Para poder escogerlo 5 veces O sea si hay algún loco Que lo quiera hacer Tiene mis 10 No lo siguiente Tiene mis 11 Madre mía Vamos Ah tío Esto del Poder este Poder final Me la ha liao El tío Me la ha liao Se cheta de nuevo No para eh Es como yo macho Es como yo Va siempre chetao Uy 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 Eso no me lo como Te estoy golpeando Oh Si le estaba golpeando Pues eso gente Un 5 vs 5 Con esto Debe de ser brutal Esto es tan largo Que no se si poner Un monólogo de fondo Poner el pausa Y poner un monólogo de fondo Nos vamos a tirar aquí gente Un buen rato Un buen rato Cuadradito bonito Y se cae Que encima no podemos hacer El cuadradito tío Gánchale con el poder final Quiero que le bajen 2000 Lo tira yo primero Ahí está 2350 Es que es un insulto tío La defensa de este Goku Es un insulto A la inteligencia Vamos Uh que contra Hombre quien quiera entrenar Verdad Es un buen entreno Una batalla tan larga Es un buen entreno Aunque tampoco No sería un entreno real 100% Ya que No se suele jugar Siempre con personajes Tan poderosos Y tan chetados Como este Pero es una buena forma De entrenar En verdad Aunque bueno También podéis ir Al modo entrenamiento Y también hacerlo De esa manera Pero si La verdad es que Con la vida Que tiene este personaje Madre mía Si queréis jugar Intensivamente Durante mucho rato Lo podéis hacer En verdad Me va a enganchar ¿No? Ah que va a ser más bonita Y me hace la garganta otra vez Tío Es un espabero Del demonio Mecheto Ráfagas Detrás de ti Ahí está Me ha salido bien Agarrón Detrás de ti Ahí se cae tío Que es rabia No se puede hacer eso tío ¿Para cuándo la vida verde? ¿Para cuándo? Áchale Venga Quítale 1800 De daño A ver Vamos a quitar más Pero porque me suma Como combo Pero en verdad El poder este Le quita 1830 Si no recuerdo mal Dios tío Madre mía Willardo No sé si tengo mucha memoria En el portátil Como el vídeo sea muy largo Capaz de que no me lo dejan Renderizar después Sería de risa ya Sería de risa Estamparía Bueno tampoco Pero me darían ganas De estampar el portátil Contra el suelo El mando tóxico Y todo Y darle un beso en la frente Al gato mafia Vamos La vida verde Quiero verte Esto es interminable Imaginaos gente Que en vez de 15 barras de vida Tuviera 20 Imaginaos que tuviera 20 Y se pudiera escoger 5 veces Como he dicho antes Madre mía Willardo Reto de 24 horas Jugando al Tenkaichi 3 Y no volverse loco Del intento Vaya tela tío Detrás de ti No le vemos ni la puntita De la vida verde Vamos Poder final 18 aciertos 1070 tío 1070 de daño Recheto Vamos Me enganchará Choque Y encima lo pierdo tío Y encima lo pierdo Espero que no me haga muchos choques la CPU Porque Esto va a ser muy largo Y mi mano Puede ser Puede ser maltrecha A vos Que maligno que es tío Enganchale Ahí está El mismo poder que tú Me acheto de nuevo Vamos Cuanto le falta para la vida verde Tío Que no le bajamos una barra de vida Ni a tiros Vamos La vida verde ya La vida verde La vida verde La vida verde Poder final Y la vida verde No se le ve la vida verde Y encima no le hemos enganchado Con el poder al 100% Sufrimiento Gente Me duelen las manos Tengo calor Madre mía Lo que va a sufrir el portátil Renderizando esto Pobrecito Gente Pobrecito Pobrecito El portátil Ahí está Uy El poder final Para el combo ese No pinta nada Tío Vale Me comí eso Secheta Me acheto yo también Aquí en verdad Los protagonistas Deberían de ser Los Broly Si no los Cocunes Estos Batalla más larga Poder final Venga Llévatelo Me acheto de nuevo Cuadradito Bonito Puro Venga La vida verde Por dios Dime que la próxima Ya cuando le bajemos Lo que le queda del azul De esta barra de vida Que se le ve la vida verde Quiero ver un rayo de luz Gente Un rayo de esperanza La vida verde La puntita Gente Quiero que todo el mundo Que está viendo este vídeo Se suscriba al canal Si no lo está aún Que le dé un pedazo de like Y que me dé un beso virtual Seguimos Sufrimiento Gente Sufrimiento La puntita La puntita verde Madre mía Nos queda la mitad Más o menos Un poco menos De la mitad De lo que hemos hecho Madre mía Aguilardo A lo mejor Tendré que subir este vídeo A 480p Y no os engaño No sé lo que va a durar esto Pero Va a ser exagerado Exagerado Vamos Poder final Aunque nos iba a parar Y encima se pierde Por el camino El poder Y me tira En su poder final El osquive Bueno En verdad Fue una habilidad Vamos Agarrón Primer poder Y aún tiene vida azul El maligno Aún no tiene vida Verde al completo Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Venga Si llego a saber esto Macho Os lo digo en serio No voy a poner el pause Ahora Porque si no Haría aún el vídeo Más largo Y en verdad Me da igual Ya sabéis Que yo no No miro la duración De los vídeos Yo si me sale un vídeo De 15 minutos Lo subo Como el de Freezer De los chinos Y si me sale un vídeo De una hora También lo subo No soy una persona Que busque los 10 minutos Es más Siempre los supero Con holgura No Con lo siguiente Siempre los doblo O casi siempre Como es obvio Pero si Pongo el pause Gente Lo voy a hacer más largo Pero os lo digo en serio Que me entran ganas De pausar Y ponerme a buscar Porque es que es eso También tengo que buscarlo De ponerme a buscar Gente Yo que sé Un vídeo de monólogos O de chistes O de algo Tío Esto es Madre mía Lo que es esto Esto es sufrimiento Sufrimiento extremo Con esta calor Gente Estoy sudando A rabiar Tengo calor Gente Y la vida De ese maligno No baja Casi Va muy lento Todo Vamos Cuadradito Precioso Se lo esquiva Tío Se lo esquiva Vamos Vamos Ah tío Acabaré contigo Ese cheta ¿Sabes? Vamos Ah Choque de cuadradito puro Ya pasó en el anterior vídeo Eso Ha habido un choque De cuadradito puro Otra vez De nuevo Gente Esta ISO es Portentosa No Lo siguiente Vale Poder final Parece que no Pero de poco en poco Le vamos bajando la vida De poco en poco De muy poco en poco Por desgracia Y la vida verde A mi no se me ve No se me ve La vida verde Es un baile constante A la CPU Pero constante Constante Bien Vale Parece que no Pero Pero le vamos bajando la vida Ya queda poco Gente Ya queda poco No Pesadilla Pesadilla Vamos No Dime que no Choque no Si 49 aciertos Solo Chetamiento Chetamiento Me estoy meando Encima Me estoy meando Tengo que ir al lavabo Voy a intentar soportar Pero Esto ya Esto es muy hardcore Gente Uh Que bonito Reseteos Engancharé Ah Me queda muy corto Tío Le queda pillar por el pie Chetamiento Chetamiento De nuevo Chetamiento Ahí está Detrás de ti No Detrás de ti Quería hacer Venga Primer poder Mejorado Ahí está Uff Vaya tela Vaya 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 tela Vale Le quedan 4 barras de vida Ya solamente Solamente Vaya tela Tío Vamos Venga Sin descanso Y no duermas Ahí está Poder final Dos mil y pico de daño Dos mil ochocientos Dos mil trescientos cincuenta Es verdad Que en menos aún En menos Aún en menos En verdad Lo que he dicho antes Está mal Porque se puede hacer Incluso Este reto Más hardcore Xavier de Beceta En verdad Podía sacar Este personaje Del ISO de Franco Y ponerle Cincuenta barras de vida Y ponerlo En una casilla Donde se puedas Coger cinco veces Eso lo haría Más peligroso Aún incluso Bastante Más peligroso Sería Interminable Este Ese gameplay No lo soportaría Youtube Los servidores Explotarían Explotarían Al máximo Uy Que buena pasión Aunque ha sido Cosa de la habilidad Agarrón Poder final Y venga Otra barra de vida Vemos Ahí está Danmica Mica Sample Pica A ver Ga Por dios Sufrimiento Me duele en las manos Ahí todo El mando tóxico Está soportando bien Por eso El mando rojo Que lo quiero mucho Pero está tóxico Está soportando bien Vamos Poder final Ah Poder final Ahora sí Vale Los 1350 Vamos Venga Que ya queda poco Para bajarle otra vida Completa Hacía tiempo Que la CPU No hacía un poder Y parece que la CPU Está más cansa que yo Parece que se quiere Tomar un respiro Parece que sí Vámonos Ah Te paralicé a mi güito Venga Le hemos bajado Otra vida Otra barra de vida Poder final Vamos Venga ahí Uh Que contra Detrás de ti Vamos Otra vez El poder este Que no pinta Para nada Ese combo No pinta Para nada Uh Vaya contra Uh Uh Ahora Detrás de ti Detrás de ti Quería Ahora Uh Vale Queda poco Para que le bajemos La última Barra de vida Que tiene Hasta que se le vea La vida roja Será un sueño Gente Poder final Dime que te lo tomes Porfa Vale Aún no le vemos La vida roja Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto se acaba Chicos Esto se acaba Esto se acaba Esto se va a acabar Ya Venga Agarrón Detrás de ti Vamos Venga Ya lo tenemos Casi Ya lo tenemos Tío Ya lo tenemos Sufrimiento extremo Vamos Poder final Le queda poco Le queda poco Le queda poco Ay Está buena enganchada Primer poder Oh Se le ha esquivado Es maligno Segundo poder Dime que ya sí Vale Con un poder más Lo terminaríamos Lo terminaríamos Con un poder más Quiero terminar Con un choque Tírame un poder Porfa Tírame el poder final Vamos a terminarlo bien Esto El poder final Venga Tíramelo Porfa Por favor Cúmpleme ese sueño Cúmplemelo Bien Grandioso Grandioso Dime que ahora Gano Me ha cumplido El sueño Traguito de agua Que es lo primero Y lo segundo Gente Un aplauso Para mi persona He ganado un choque Y aparte Por fin termino Gente Por favor Si habéis llegado Hasta este momento Del vídeo Poner Fanta de Coca-Cola En los comentarios Fanta de Coca-Cola Seguimos Uff Sufrimiento Gente No quiero ni verte A ti A ti Black Baby Bellito No quiero ni verte Amiguito Y encima rima Te voy a eliminar En un momentito Poder final A ver cuánto te quita A ti A ti te quita más Aunque tampoco Es lo que he dicho Este personaje En poderes Tampoco no es la gran cosa Porque tiene una defensa Que flipas La vida verde Quiero verte Ya Quiero terminar Este gameplay Vamos Grandioso Se nota El entrenamiento La vida verde Engancharé Pues no Nos ha dejado enganchar Detrás de ti Esos roseteos Ahí Muchos roseteos Engáchale Le quería pillar por el tío Pero no me ha salido Macho Te lo llevas Dime que sí Ahí está Grandioso Gente Me duele la mano Me he hecho polvo Con ese choque final Y casi lo pierdo Ha habido un momento Que hasta empatado Bastante empatado Grandioso Venga Esos roseteos Ahí Se nota que con todo lo mejor Al personaje Ahora Tanto rato jugando con él Al final Te acostumbras Engáchale Venga Me ha salvado la venida Agarrón Y poder final K.O. Ha puesto verde Incluso lo del suelo No sé si os habéis fijado Pero del suelo Salía el color verde También Pues nada gente Dejo el mal De encima de la mesa Y estoy cansado Tengo que admitirlo Que estoy agotado Física Y mentalmente Señor J Debería descansar Claro que sí Claro que sí Y encima me sigue Doliendo La lengua Ya lo dije En el vídeo anterior Pero bueno Estoy grabando esto El mismo día Me parece que me hemos ido La lengua durmiendo Porque me duele un montón La lengua Hace calor Me duele la lengua Esto gente Esto ya es Para que me tuvieran vacaciones Creo yo Pues nada gente Hemos terminado con la serie De AF vs Super Espero que os haya gustado Ya os aviso Que quedará algún Que otro gameplay Con esta ISO Pero Iremos bajando el nivel Ya con esta ISO Pero bueno Próximamente veréis Un gameplay Justamente Con este personaje Justamente con este Uff Espero que pueda Prenderizar el vídeo El portátil Vaya tela Tío Pues nada gente Una lástima Haber perdido La batalla principal Pero bueno Nos hemos quedado cerca Y encima teníamos El handicap De tener menos barras de vida Y de no poder tirar El poder final Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Batalla principal perdida Pero la global Ganada Así que Me hallo contento Dentro de lo que cabe Vaya batalla Esta tío La batalla de los Goku Será recordada Por lo menos Para mi mano Pues nada gente Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue Una notificación De cuando yo suba vídeo Y nada Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau